Siempre ha pasado eso, aquí siempre la cosa sube así, nadie sabe, tú ves, compras una libra de tomate a 40 cuando viene a ver las hayas 75, es así que está la cosa, aquí está todo controlado, cuando hay encarnación, aquí no hay control, aquí está todo el mundo que se ve los presos como le da sus ganas, entonces como no hay control, está todo el mundo así, como le da la gana. ¿Y cómo afecta esto al bolsillo de ustedes, de los pobres? Al bolsillo nosotros los pobres afecta mucho, porque ahora mismo lo que uno dice cuantos que tienen nada para comprar, por los precios tan caros. ¿Cómo es su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre? Isabel. ¿Y saben qué? Por ti. Gracias. Donde se han inventado más éxito, con los embutidos, la juleta, el aceite, que un galón de aceite antes estaba costando, vamos a decir, 250 pesos y estaba haciendo los clientes, o sea que todos los vegetales sí, vamos a tener su precio, Carlos Cureño. ¿I furthermore? ¿Gresge. ¿De acuerdo? Carlos Cureño. ¿Qué si te attiva el cobre en manteon?